Ayer quedé con Marta. Con Marta, ¿eh? Y bueno, nos besamos. ¿Nos besasteis, eh? ¡Sí, joder! ¡Sí, me cago en la po... ¿Cuál es tu último deseo? Déjenme libre. De aquí no sales hasta que recojas tu cuarto, ¿eh? Ya te... ¡Ay! Se me trabó. ¡Dejate de ríes! ¡Eh! Mamá, te hice de desayunar. Ay, gracias. ¿Hasta que haces algo? Vaya, cojo el día, huevonea. ¡Oh, oh! Hola, me llamo Laura, pero me pueden decir lao. ¡Oh, no manches, yo qué te iba a decir, Ricardo! Carillo, me han dicho que te estás tirando a Juan el Panadero. ¿Pero qué? Ese no es Juan el Panadero. ¡Sabía que me habían engañado! ¡Ay, la ex de mi novio, pasa! ¡Mátate! A ver, juntense atrás para la selfie. Mamá es una... ¡Sonríe, ya! Ponte feliz, cállate. ¡Selfie! Masaje en el pecho, cuello, espalda y pie. ¡Pero ya te dije con la chingada que te pongas suéter, chingado!